Bien, fantástico. Volvemos acá. Acá tenemos entonces ya las cremitas listas. Acordate que a esta de cúrcuma, dijimos a la asia, le vamos a agregar un poquito de perejil adentro. A esta de salmón le vamos a dar un contraste con negro, con semillitas negras dentro de la salsita. Y esta acordate que ya tenía el pimiento rojo, el morrón. ¿Qué vamos a hacer? Tan simplemente ahora rellenar o colocar por encima de nuestras tostadas una parte de nuestras cremas. Vamos a hacer un par de cada una. No la cargues demasiado, no untes toda la tostada, que se vea la parte de la coloración de la tostada, que esté presente y que tenga mayor altura. Es decir, le das altura y la dejas a la tostada que se muestre un poquito, que se muestre su color. Ahí. Ahora enseguida vamos a decorar. Acá tenemos esta, que es la de salmón. Qué rápido. Estas cremitas las armas y las guardas en la heladera. Cuando llegan tus amigos las sacás y entras tomando una cervecita, vas armando junto con ella mientras charlas y le contás un poco esta receta. Después se juntan a degustarla ahí en la mesa. Lo que vamos a hacer ahora es buscarle un punto de decoración. Al rojo, a esta que tenía rojo, le ponemos un poquito de verde. A esta que teníamos de queso azul, le podemos poner un poquito de verde. Vamos combinando un poco los colores. Fíjate, a esta amarillita le ponemos unas hebritas así, de estas pielcitas de pimiento rojo, que quedan muy buenos para decorar, por arriba de las brusquetitas. Tengo acá unas semillas negras, para ponerle arriba de la del salmón. Unas semillitas negras. Y también le vamos a colocar unas astillitas de piel de tomate seco. Es decir, escaldás el tomate, lo ponés en agua hirviendo, lo sacás del agua hirviendo y le retirás la piel. Ese tomate lo vas a usar para una salsa, para un salteadito, pero la piel la dejas en una plaquita arriba de una alacena, al otro día ya está seca. Y la utilizás así, de esta manera como te estoy mostrando yo. Ahí ya las tenemos terminadas. Así, de este modo, quería despedirme de ustedes. Familia, nos vemos en el próximo programa. Espero que te haya gustado esta propuesta de brusquetas fáciles. Hasta la próxima. Aquí por el fe. Chao.